Cuando salgo de mi Te juro que lo veo todo No soy lo que buscas Mi imagen es tu desahogo No me preguntes más Si en este espacio no podremos serlo No lo insinúes más Estás al gol de este desencuentro Hoy volví a hablar de vos Pero contuve un par de pensamientos No lo insinúes más Mi imagen es tu desahogo Pero cuando estás en mí Algo me dice que es así Decime lo que quieres Lo necesito, hoy te quiero ver Algo está cambiando en mí Y no dirás que no te lo advertí Decime todo lo que ves Lo necesito, hoy te quiero ver Algo está pasando en mí Aunque me cueste yo quiero salir Para besarte Para besarte Para besarte Para besarte Para besarte Cuando salgo de mí Te juro que lo siento todo, no lo provoques más Sin este espacio no podremos serlo Hoy volví a hablar de vos y la mitad de lo que estoy sintiendo Te juro lo intentaré, es que solo necesito aliento Pero cuando estás en mí, algo me dice que es así Decime lo que quieres, lo necesito, hoy te quiero ver Algo está cambiando en mí, y no digas que no te lo advertí Decime todo lo que ves, lo necesito, hoy te quiero ver Algo está pasando en mí, aunque me cueste yo quiero salir Para besarte Para besarte Para besarte Cuando salgo de mí, te juro que lo veo todo No soy lo que buscas, mi imagen es tu desahogo Puedo insinuarte todo lo que siento en un momento Es la mitad del tiempo de lo que vivimos juntos Decime lo que quieres Yo quiero salir a buscarte y cruzar el mundo No puedo y no quiero esperar otro segundo Te juro vida que es palpable este amor rotundo Decime lo que quieres El dané y la nueva guardia repartiendo flow Pero cuando estás en mí, algo me dice que es así Decime lo que quieres, lo necesito, hoy te quiero ver Algo está cambiando en mí, y no digas que no te lo advertí Decime todo lo que ves, lo necesito, hoy te quiero ver Algo está pasando en mí, aunque me cueste yo quiero salir Para besarte Para besarte Para besarte Para besarte No te quiero ver 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 No te quiero ver